¿Qué victoria es más cara? Porque al final lo hemos dicho que es la más cara, pero no hemos dicho por qué. Hemos dicho algunos ejemplos, ¿no? Donde parece que destacaba Donosti. Se trata de un ranking que se elabora a nivel de la Unión Europea, donde se toma Praga como ciudad media. ¿Praga? Praga, Praga, Praga. En este caso... ¿En qué estaría pensando? No sé dónde son más caras en este caso.